Hoy os comparto un nuevo analista para XRP, para el precio de XRP, el cual dice que no es una locura si XRP se dispara un 1500% hasta alcanzar los 10 dólares. Como siempre vamos a ver el gráfico que nos proyecta, el análisis que nos proyecta, en qué se basa para que el token de XRP tenga ese repunte del 1500% y alcanzar los 10 dólares, teniendo en cuenta que ahora mismo estamos ubicados en los 60 centavos, el cual tendríamos que estar revalorizando XRP en un 1500%, es una barbaridad, no es poco lo que tiene que aumentar el precio hasta alcanzar esos 10 dólares. Y aquí justo tengo el análisis que él nos proyecta, dice lo siguiente, dice mi rango en XRP es de 5 a 10 dólares este ciclo. Yo creo que este ciclo, lo más lógico, lo más sensato, es primero alcanzar el dólar y después el máximo histórico. Y luego ya, ¿vale? Veremos si es posible o no esos 5 dólares. Dice, veo tanta gente diciendo que no sucederá o que incluso no puede suceder. Dice, estas son las mismas personas que se animan, que animan, perdón, a que Ethereum alcance los 7500, entre los 7500 y los 10.000 dólares y también Bitcoin que alcance los 100.000 a 150.000 dólares. Piensa en esto lógicamente por un segundo, dice, incluso saliendo del market cap completamente diluido de XRP en 5 y 10 dólares, la capitalización de mercado sería de 500.000 millones y de 1 billón. Ethereum a 7500 dólares y a 10.000 dólares estaríamos hablando de 900.000 millones de dólares y 1,2 billones de dólares. Bitcoin a 100.000 y a 150.000 se valorarían en 1,97 billones y 2,9 billones de dólares. Dice, ahora sí, pregunta, dice, parece una locura pensar que XRP podría alcanzar entre los 5 y los 10 dólares en este ciclo. A ver, no es que no pueda lograrlo, lo puede lograr, pero yo estimo que ahora mismo no estamos preparados. Preparados en el sentido de que aún tiene que faltar o tiene que resolverse una demanda, que es un punto de inflexión, un punto importante dentro del ecosistema de XRP. ¿De acuerdo? A parte de eso, de resolverse la demanda para poder alcanzar estos precios, tendríamos que estar realizando pagos transfronterizos a través de nuestra cadena de bloques XRP Ledger. Por ahora, seguimos construyendo los rieles para que se puedan realizar los pagos transfronterizos y a partir del año 2025, que es el próximo año, si las cosas van bien, quiere decir que si no hay cambios, cambios radicales, tendríamos que estar viendo ya la ISO 20022 en juego y el token de XRP como moneda puente realizando pagos transfronterizos. Ahí ya es cuando realmente va a empezar lo bueno para XRP, cuando entra en juego la utilidad. Pero decir que para este ciclo, que no sé si se refiere ahora en estos próximos meses, que XRP vaya a alcanzar entre los 5 y los 10, creo que yo por lo menos no lo veo. Ahora mismo no lo veo, puede pasar de todo, lógicamente, pero no lo veo muy probable, lo veo poco probable que XRP acabe en los 10 dólares por ahora. O sea, quiere decir, en este ciclo, en este ciclo me refiero a este año, ¿vale? Esto es muy importante. Todo también, os digo una cosa, si es que nadie sabe estimar el precio de XRP, primero tendría que estar resuelta la demanda para calcular hasta dónde puede ir. Pero claro, ese es un punto importante, tener la demanda acabada. O sea, aún no está acabada, entonces es complicado predecir el precio del token de XRP. Dice, Nick destacó que XRP alcanzará los 10 dólares, se traduce, bueno, mejor dicho, alcanzar 10 dólares para XRP, se traduce en una valoración alrededor de 550 millones de dólares. O su límite, o un límite, perdón, diluido de aproximadamente un billón de dólares. O sea, que según él se puede hacer. Comparación injusta con Bitcoin y Ethereum. Bueno, la verdad que yo la sí la veo injusta porque estos dos, Bitcoin y Ethereum, no cuentan con demanda. O sea, no están demandados por parte de la SEC, no están siendo restringidos por parte de la SEC, pero XRP sí. Entonces, creo que esta comparativa tampoco tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que estos dos no tienen demanda. O sea, no hay nada que los pueda frenar, no hay obstáculo legal. XRP sí. Entonces, claro, es más complicado para XRP que para Bitcoin o Ethereum, siendo realistas. Pero estamos hablando a corto plazo. A largo plazo, me refiero a más de un año, XRP puede perfectamente alcanzar esas cifras sin ningún tipo de problemas. Porque tiene utilidad, tiene algo que lo respalda, que es esa utilidad y además está siendo adoptado por parte de muchos bancos. Somos pioneros en los pagos transfronterizos, además de la tokenización de activos, los CBDCs, mercados derivados. Bueno, tenemos un montón de sectores en los cuales ya nos estamos metiendo y son todos sectores financieros barra bancarios. Entonces, claro, es cuestión de tiempo darle a XRP ese tiempo que necesita para que pueda realizar su trabajo bien. Pero por ahora no se puede comparar Bitcoin con XRP. Bitcoin además va un pasito más hacia adelante con su ETF de Bitcoin al contado. XRP no cuenta con esa entrada bursátil de flujo, de volumen. No cuenta con ello. Bitcoin sí. Entonces, creo que es injusto comparar Bitcoin con XRP. ¿De acuerdo? Pero bueno, en el futuro veremos quién es el que marca las líneas. Que yo creo que con el futuro se van a ir desmarcando el resto de las altcoins. Por lo menos XRP se va a desmarcar de la tendencia que siempre la trae Bitcoin. Y creo que eso va a ser importante. Que XRP tome su propio camino y que no esté siempre dependiendo de Bitcoin. Y eso va a ser ya cuando empiece a ejecutar los pagos y cuando ya no tengamos demanda contra la SEC. Así que nada chicos. Espero hasta el vídeo os ha gustado. Dejad vuestro like. Y abajo en los comentarios dejadme si creéis que se puede lograr o no en este ciclo esta valoración de 10 dólares para el token de XRP. Así que nada chicos. Hasta el próximo vídeo.